Verónica, una inmigrante mexicana de 39 años que prefiere no dar su apellido, pidió el lunes como día libre en el supermercado en el que trabaja como cajera para poder informarse sobre cómo responder si las autoridades migratorias llaman a su puerta. Por su parte, Humberto León Hernández, un jornalero de 41 años, no fue a trabajar en un puesto de la construcción para acudir a la misma reunión y aprender cuáles son sus derechos como mexicano en Estados Unidos. Aproximadamente un centenar de inmigrantes mexicanos como ellos abarrotaron el lunes la iglesia de San Andrés en Iaáncars, a las afueras de Nueva York, tras el nerviosismo reinante debido a redadas de agentes de inmigración que se han llevado a cabo en la ciudad en los últimos días y que han terminado con la detención de 41 inmigrantes que viven ilegalmente en el país. Las detenciones también han alcanzado cifras de 200 personas en Georgia y Carolina del Sur y del Norte, y más de 150 en Los Ángeles y alrededores, según los servicios de inmigración y control de aduanas. En Iaáncars, el cónsul Diego Gómez Picaring instó a la comunidad mexicana a mantenerse unida, no hacer caso de información falsa y denunciar casos de abuso si uno es testigo de ellos. No hay que vivir con miedo. Eso nos hace tomar decisiones equivocadas, dijo al público. Sepan que tenemos las puertas abiertas, los teléfonos abiertos, queremos que se respeten sus derechos.